de la vía a la costa a la altura del municipio de Cáceres. Allí cada vez con mayor fuerza el río amenaza con llevarse toda la calzada. La afectación se presenta desde hace más de un año. Una pérdida de banca que se registró hace más de un año en la vía a la costa tiene en alerta a los conductores tanto de vehículos de carga como a los de servicio público de pasajeros. Temen que en cualquier momento la vía termine de ceder y se genere una tragedia. Todo el río Cauca se está llevando la banca, se está llevando la vía y hoy estamos a un riesgo latente de un accidente por pérdida de banca. Lo más preocupante es que el pasado 8 de febrero, tras una reunión con el gremio Infías a nivel nacional, pactó unos compromisos que según la unión de transportadores de servicio público no se han cumplido. Estos buses de transporte de pasajeros transitan con 40, 42 usuarios diariamente, en horas de la noche, en horas de la madrugada. En la zona la pasividad del río Cauca a los conductores cada vez les preocupa más, pues de manera silenciosa poco a poco se lleva gran parte de la calzada. de la ciudad.